Vámonos con esto que fue el concierto de Alejandro Fernández y sus hijos a beneficio del Hospicio Cabañas, que fue una noche verdaderamente memorable. Véanla. A pesar del drama familiar que enfrentan debido a la hospitalización de Don Vicente Fernández, Alejandro Fernández y sus hijos se dieron tiempo para ofrecer una gala a beneficio del Hospicio Cabañas, auspiciada por su fundación, así como por el gobierno del Estado de Jalisco. El cantante acudió al evento con toda su familia, incluida su madre Doña Cuquita Abarca, sus hijos Alex Fernández, acompañado por su esposa y futura madre de su hijo Alexi Hernández, América Fernández, Emiliano y Valentina, así como Camila y su esposo Francisco Barba, además de la pequeña Cayetana, quien fue la estrella de la fiesta. A su llegada, Alejandro y sus hijos dieron cuenta de la salud del patriarca de la dinastía. Imagino que muy contento porque a tu papá ya lo bajaron de terapia intensiva. Sí, muy contento porque ha estado avanzando, ha tenido buenos resultados, así es que felices, felices por muchas cosas. ¿Puedo platicar con él? No, es que acabo de llegar, llegué antier y no he tenido todavía chance de irlo a visitar. Tenía el evento este, entonces tenía que estar al 100, pero yo creo que sin falta. Durante el evento que Alejandro engalanó con algunas de sus canciones, el escenario terminó llenándose con la presencia de todos sus hijos, al que él mismo animó a cantar, aunque originalmente solo estaban programados para ello Alex y Camila. Sabemos que está pasando una situación difícil y no es fácil, después de todo que venga, porque me está con la identidad y tengo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Por la oportunidad que tengo de presentar a la ministra, hoy quiero presentarles y invitar al escenario a uno de mis tercer, a la tercera generación de la dinámica Fernández. Para que cantemos una canción, me ruego, es una canción que nos trae muchísimo a los brazos, yo la cantaba con mi padre y era una mujer que me ha hecho, muy clásica, eso es... Te lo estoy en vivo. Yo no hice nada, no, hay una mis hijas que me encanta. Estoy llorando. Es que está en... Es que me hizo abuelo, ¿no? No, 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 no. Es eso, no me siento mucho. Camila, vamos a cantar esta canción. La noche fue memorable, a pesar de la preocupación permanente que la familia tiene por la recuperación de Vicente, tal como lo expresaron el propio Alejandro y sus hijos. Alex, ¿por qué sabor te va a hacer esta noche? Encantado de haber cantado con todos mis hijos. Imagínate, con toda la familia. Para que sepan un pedacito de lo que hacemos siempre en las fiestas. Oye amigo, una noche especial para los niños, pero para tu papá sobre todo. Para los niños, más que nada, y obviamente para mi padre, y que haya estado mi madre aquí, fue una noche espectacular. Una noche especial. Muy bien, va muy bien, gracias. Lo admiro muchísimo por todo, porque siempre sale de todas y sale increíblemente bien. Me decían las enfermeras también que estaban impresionadas de todas las ganas que le echa y de lo bien que está avanzando y la pronta recuperación que está teniendo. Te digo, no quiere decir que ya se mueva así al 100 y todo, pero pues ya está mucho mejor. Él siempre ha dicho que el trabajo es el trabajo y el mundo gira y la vida continúa. Es algo que él mismo aplicó cuando su papá llegó a fallecer. Él tenía una presentación y la dio. Esa es la escuela que él nos ha dado. Viene bebé en camino, ya le dije que va a tener una nieta. Le dije que se va a llamar Mía. Le digo que acabo de llegar del palenque de Gómez Palacio, que me fue increíble. Y que está el palenque ahí, le pusieron a por honor a mi abuelo, le pusieron el palenque Vicente Fernández. Entonces también le comenté eso, se emocionó mucho. Camila Fernández, por su parte, también reveló que ya visitó a su abuelo, a quien le dedicó uno de los temas que cantó en La Velada. ¿Cuál es la canción que le dedicaste a tu abuelito? Se llama Al mariachi de mi tierra. Le tenía la novedad de que iba a cantar por primera vez ranchera, ¿no? Y le dije, voy a cantar la del mariachi de mi tierra. Y se empezó a mover muchísimo y le dije, ¿te gustó? ¿Te gusta esa canción? Y me dijo, sí, 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 muchísimas veces con la cabeza. Y bueno, no tienes una idea lo padre que estuvo eso. O sea, lo guardo en mi corazón. Él se conmovió. Lloró. La enfermera misma empezó a llorar porque me dijo, nunca la había visto tan emocionado en todas sus visitas que ha tenido. Y yo empecé a llorar con ella porque dije, guau, no lo puedo creer, ¿a poco sí? Al concierto también asistieron figuras como Margarita, la diosa de la cumbia, el gallo Elizalde, así como Luis de Alba y Julio Preciado, acompañados por su médico de cabecera, Julio Ramos. Todos etiqueta, pero de primera vez. Oye, ese era el evento del año en Guadalajara. Todos etiqueta porque tuvieron que regresar el vestido al rato para no pagarlo. Nada más le escondieron acá la etiqueta. Oye, pero qué bueno oír que los nietos ya confirman que están visitando al abuelo en la habitación, porque recordemos que él salió de terapia. Aquí estamos viendo a Patti Chapoy precisamente con el potrillo. En el encuentro con la familia. América es América, ¿verdad? Sí, es América. Cargando a la bebé a medianoche, dice Rosario. Oye, la bebé hasta la medianoche despiertísima, escuchando y viendo todo. ¿Ustedes estaban todos ahí? Sí, todos. La niña se la lleva en la fiesta. Y me gusta para que sean muéganos, ¿no? O sea, que todo el tiempo la quieran tener con ellos. Alejandro estaba sentado en la mesa del gobernador, pero condujo a Patti para que saludara a toda la familia. Con Carla la beaga, ¿verdad? Estaba sentado con Carla la beaga en la mesa. Es América hija también. ¿Te volvieron? Sí, me encanta. Ahí está con Ameriquita, de aquel lado estaba Doña Cuquita, de aquel lado estaba Alexa y Alex. La bebé preciosa, ¿verdad? Preciosa. La niña es muy linda. Sí. Y el marido, el papá de la niña de la bebé. Ahí estaba sentado. ¿Le diste a Patti con Cuquita? No, no está por ahí, pero ahí estaba sentado. Francisco, ¿no? Sí, Francisco. Mira, pues era Doña Patti. Una mesa como para 50 personas. Sí, un poquitín de otra familia. Oye, y ya lo decíamos al principio, seguro que esto es lo que pasa en las fiestas. Claro, lo que declaró justo Alejandro. Me encantó porque cuando Alejandro se encuentra con Patti le dice, si eres como mi segunda madre. Pues la abraza, muy cálido el encuentro. Pues es que Patti, pues imagínate. Ay, mañana le dijo suegra a la señora. ¿Desde cuándo no? ¿Le conoce toda la historia a Alejandro? Y además ha convivido con ellos desde mi. Sí, los conoce, imagínate. De hecho, en nuestro haber, tenemos unas joyas de entrevista que ya luego les compartiremos. Oye, y la sorpresa, ¿puedo preguntar? Pero yo quiero ir. ¿Sí? Sí, la sorpresa. No, pero sí, es que no se alcanza. Ah, mira. Ahí está. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.